Muy buenas tardes desde el pabellón polideportivo de Quintana de la Serena donde hoy sábado 18 de febrero y a las 7 y media en punto de la tarde Televisión Quintana va a grabar el partido de fútbol sala que enfrenta en la jornada número 13 al equipo local Restaurante La Piscina de Quintana de la Serena cuyo entrenador es Diego Martín contra el equipo visitante que en esta jornada número 13 es Fuente de Cantos Un partido sin ninguna duda muy importante y que se prevé igualado ya que entre ellos en la clasificación solo dista un punto En tercera posición Fuente de Cantos con 24 puntos y seguido En tercera posición Fuente de Cantos con 24 puntos y Restaurante La Piscina de Quintana con 23 Recordemos que estamos viendo, vamos a ver, fútbol sala Primera división extremeña y que concretamente en este grupo 3 en el que se encuentra Quintana hay 10 equipos Hasta esta jornada decimotercera que está punto a puntito de comenzar El equipo local lleva 6 partidos ganados 5 empatados y tan solo una derrota Comенты de cortes bones Bur crowns Marram hh BALL 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 Lleva, 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 pasa allí. Lleva. 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 ¡Bien! ¡Eso llegará! ¡Bien! ¡Bien! La ha hecho un problema fácil. El hombre no sea... ¡Vamos! Vamos, vamos. ¿Quién va a pisar? Si no puede, placer. Si no puede, placer. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Puerto! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Vamos ya! ¡Do porque va, Ramon, H! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! ¡Gracias! 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 ¡Deja apretando, deja apretando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos a apretar! ¡Vamos, vamos a apretar duro! ¡Todos! ¡Todos! ¡Lleva! ¡Gol! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dame, dame, dame! ¡Helizadej! ¡Muy bien! ¡Dame, dame! ¡Hey! ¡Suscríbete! ¡Vamos,suscríbete! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Ahí! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 En la uno, en la uno, en la uno, en la uno. En la uno, en la uno, en la uno, en la uno, en la uno. En la uno, 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 en la uno ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!